Este video ya tiene más de mil likes y más de 180 mil visitas, un video que fue subido por Andrew D, al menos así se llama el canal. En él aparece Donald Trump y un gato que al ver a este personaje pues sale como asustado. Esto ha provocado varias reacciones, todo tipo de memes y comentarios y todo eso. ¿Y qué tal si el gato estuviera viendo algo más que lo que las personas vemos o alcanzamos a ver del señor Donald Trump? Por un momento podríamos pensar que es como aquella película en donde con unos lentes se podía ver algo más que lo que la gente común veía. La película se llamaba Day Life, traducida al español como Están vivos, una película de John Carpenter y es muy buena, realmente te la recomiendo mucho. ¿Qué pasaría si aquel gato que vemos en este video que todo el mundo toma por chusco estuviera viendo mediante otro espectro de visión la verdadera cara de Donald Trump? Y sea esta tan espantosa u horripilante, que sea la razón por la cual este gato huyó despavorido, quizás vio la cara de un reptiliano, quizás vio simplemente su verdadera apariencia, ¿no lo crees? No lo sabemos, porque realmente podemos saber o intuir cómo ven los gatos, ven de maneras diferentes en otra frecuencia, pero por el momento, quién sabe si realmente aquel gato solamente se asustó porque pues nunca había visto cosa similar frente a él, ¿verdad? Aunque los gatos son muy listos, ¿sabes? Los gatos no con cualquier cosa se asustan realmente, los gatos son muy cautelosos y eso, básicamente, es todo lo que diré por el momento acerca de este video, pues ciertamente solamente es una teoría que se me ha ocurrido, puesto que pues es una posibilidad en sí. Y bueno, pues te dejo el link para que veas el video original y sacas tus propias conclusiones y por favor coméntame cuál es tu opinión, me imagino que habrá muchos chistes y aparte puede ser lo que pues hemos imaginado, cualquier cosa, ¿no? Puede ser que Donald Trump sea realmente un reptiliano o puede ser que ya hasta los gatos asusta su apariencia, puede ser que como dice el título del video, a los gatos no les gusta Trump, al gato, al gato no le gusta Trump. Muy bien amigos y amigas, por favor compartan este video, denle un like si les ha gustado, suscríbanse a este canal para ver más videos como este, de varios temas y por supuesto se aceptan sugerencias. Hasta la próxima y que tengan un muy buen día y una excelente noche.